Va a entrar la Olivia, va a ser Miss Javi, a Yelen. Va a entrar la Olivia, va a entrar a Yelen, Doña Pilo, se acerca para ingresar Claude Gould, va a ser la favorita de la Chiconita. Mucho puede ingresar el último, preparándose, partieron. En la delantera la Chiconita, segunda Claude Gould, tercera por fuera la ruta de todos, cuarta, te diría, quinta aparece, sexta Miss Javi, séptima la tía Elena, tres cuerpos girando en la curva. Mantiene la delantera la Chiconita, están en tierra derecha, segunda por el lado interior, Claude Gould, tercera la ruta de todos, cuarta aparece, quinta, te diría. Van a enfrentar los 400, la Chiconita sigue en la delantera, segunda Claude Gould, pescuesos por los palos, tercera la ruta de todos, cuarta se ubica por fuera la Olivia. Claude Gould a corta distancia, la Olivia por fuera, cuatro casi iguales, 200 metros finales, la Olivia sigue acortando distancia por fuera, la Olivia alcanzando, saca ventaja la Olivia en los últimos metros sobre la Chiconita. Esta reacciona por el lado interior, sigue reaccionando la Chiconita, la Olivia le da ventaja, la Chiconita pasó a primer lugar, gana la Chiconita. A la Olivia, tercera la ruta de todos, cuarta Claude Gould, en el quinto a la tía Elena, sexta se ubica, y hoy a mi avista, séptima aparece, octava Doña Pilo, novena te diría. En la décima ubicación a Yelén, último lugar es la señora Lissette y Miss Javi. Y es el número 10, la Chiconita, configuraciones, ya se había acercado la meta hoy en vibrante final, la guía de Dubái Sky para el estude G-Satal, con Joaquín Herrera, el número 10 en el mandil, jugada la Chiconita, y es la ganadora. El dividendo de 2 pesos y 30 centavos, el segundo lugar del número 4, la Olivia, a 8 pesos, luego estaría el número 11, la ruta de todos, a 4 pesos 10 centavos, y el cuarto lugar del número 5, Claude Gould, a dividendo de 3.70. Segunda carrera, primero el 10, la Chiconita, segundo el 4, la Olivia, tercero el 11, la ruta de todos, cuarto el 5, Claude Gould, quinto el 6, la tía Elena. Ganada por Pescuezo, el tercero a Pescuezo, el cuarto a dos cuerpos y medio, el tiempo 58 segundos y 84 centésimas. en la delantera, la Chiconita, segunda Claude Gould, Tercera por fuera la ruta de todos Cuarta Te diría, quinta aparece Sexta Miss Javi Séptima la tía Elena, tres cuerpos girando en la curva Mantiene la delantera la chiconita Están en tierra derecha Segunda por el lado interior Claude Gould Tercera la ruta de todos, cuarta aparece Quinta Te diría, van a enfrentar los 400 La chiconita sigue en la delantera Segunda Claude Gould Pescuezo por los palos, tercera la ruta de todos Cuarta se ubica por fuera La Olivia Claude Gould a corta distancia, la Olivia por fuera Cuatro casi iguales, 200 metros finales La Olivia sigue acortando distancia por fuera La Olivia alcanzando Saca ventaja la Olivia en los últimos metros sobre la chiconita Esta reacciona por el lado interior Sigue reaccionando la chiconita La Olivia le da ventaja, la chiconita pasó a primer lugar Gana la chiconita A la Olivia, tercera la ruta de todos Cuarta Claude Gould En el quinto a la tía Elena, sexta se ubica Yoya a mi apita Séptima aparece Octava Doña Pilo Novena te diría En la décima ubicación a Yelen Último lugar en la señora atoria McLean Yelda Piñera Muchas gracias Yelda Yelda A